Yo tengo mi amor, sin techo y etiqueta, me conozco la Habana completa, hasta el último callejón. Llámame si algún turista quiere conocer mi historia y mi ciudad maravilla, para preservar en su memoria, que lo voy a pasear en grande, con mi clásico elegante, para que conozca en la Habana, sus lugares importantes. Llámame en cualquier momento, eso a mí no me incomoda, y yo tengo el conocimiento, y también me la sé toda, sin techo y con etiqueta, con mi sombrero de guano. Voy por la Habana completa, y los yumas van cantando, ¡Qué calor! Se calora en la Habana, ¡Qué calor! Tremendo calor, ¡Qué calor! ¡Qué calor! Llámame si ves un yuma, en la Habana de visita, que quiera bailar la rupa, y gozar con mi salsita, que voy a ponerle este tema, azul con mi cuadro, explique, cuando escuche cómo suena, no hará falta que le explique. No, 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 no hace falta que le explique. ¿Sabes qué? Yo tengo que metrón, sin techo y etiqueta, me conozco la Habana completa, hasta el último callejón. Yo me sé la van a enterar, sus calles y hasta su gente, sus lugares de primera, y sus barrios más calientes. Yo tengo que metrón, tremendo yepe, yepe, sin techo y etiqueta, me conozco la Habana completa, hasta el último callejón. La Habana que a mí me ama, La Habana donde nací, if you want to know Hamana, entonces llámame a mí. Ahí. DJ en Gurekorn. No me tareas de la L.E.D. Dale a break. Hasta el último rincón, hasta el último callejón. Desde a los mejores parís, hasta el último callejón. Y se forma el vacilón, hasta el último callejón. Sí.